¿Cómo controlo este fuego? Yo dime cómo lo apago Pues hago lo que no quiero Y lo que quiero yo no hago ¿Cómo controlo este fuego? Yo dime cómo lo apago Pues hago lo que no quiero Y lo que quiero yo no hago Vivo entre el bien y el mal Agarrado de tu manto voy Sigo tu camino, no sé a dónde voy Pero donde tú me pongas yo ahí estoy Vivo entre el bien y el mal Agarrado de tu manto voy Sigo tu camino, no sé a dónde voy Pero donde tú me pongas yo ahí estoy No vale la pena aconderse De mí tú todo lo sabes El pecado me causa la verse Esto me tiene muy grave Quiero hacer el bien pero el mal me seduce Por eso quiero que seas tú quien mi vida conduce Yo me rindo, yo batallo A veces gano, otro me desmayo Quiero ser sincero Por eso yo no me callo Tengo que desahogarme Tengo que desahogarme porque si no estallo Vivo entre el bien y el mal Agarrado de tu manto voy Sigo tu camino, no sé a dónde voy Pero donde tú me pongas yo ahí estoy A veces sigo tu gloria, a veces sigo el pecado Por lo consejo y la palabra que yo eché a un lado Como Jacob se quedó mal, cada vez está a coger Y como Pablo un aguijón siempre me ataca como quiera Y mi alma quiere controlar mi espíritu A veces hago lo que quiero yo y a veces lo que quieres tú En esta tiniebla Señor sé tú mi luz Dirigen mis pasos siempre a dar el amor de Jesús ¿Cómo controla este fuego? Yo dime cómo los apago Pues hago lo que no quiero Y lo que quiero yo no hago ¿Cómo controla este fuego? Yo dime cómo los apago Pues hago lo que no quiero Y lo que quiero yo no hago Vivo entre el bien y el mal Agarrado de tu manto voy Sigo tu camino, no sé a dónde voy Pero donde tú me pongas yo ahí estoy Yeah, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro Yeah, que me libra del pecado Señor, ayúdanos cada día a ser como tú A ir bajo tu voluntad, bajo tus preceptos Manny Montes, Mikey A El Soprano, solo trap